¡Momento de preparar un riquísimo taquito delicioso! ¿Quién nos vas a preparar? Anilinda, el día de hoy, miércoles en vivo, hacemos tacos de cochinita pibil. Mis favoritos. Traen un tip. ¿Por qué se llama piz? ¿Qué recado vamos a ocupar? Si nos está viendo la gente del sur, saludos a Mérida y a Yucatán. Vamos a arrancarlo. Vamos. Tenemos de este lado manos a la obra, encendemos los fuegos, y tengo pierna de cerdo. Justo como la están viendo hoy en vivo, les va a quedar en casa. Pierna de cerdo o cabeza de lomo de cerdo son las piezas ideales, Ani, para comprarlas y quede jugosa. Muy bien. Después tenemos un poquito aquí de hoja de plátano ya previamente suavizada. Y si me puedes apoyar, vamos a partirla a la mitad con tus manos santas. Y vamos a ponerle... Sobre todo la mano santa. ¿Estás de acuerdo, Gaby? Totalmente bomba. ¿Por qué te ríes, Gaby? Pero traemos, siempre en la cocina de Sal del Sol traemos dos cosas y hay que dar un valor agregado. Vamos a enseñar, aparte de hacer la cochinita pibil, hay que enseñar a hacer las cebollitas curtidas. ¡Ay, eso me encanta! ¿Sale? Entonces, bueno, de este lado tengo una cacerola, voy a ocupar aceite oleico gourmet, y acuérdense que las especias ya nos vamos a olvidar un poquito, porque esta ya trae ajo, ahí les menciono, trae un poquito provenzal de tomillo y orégano. Entonces, bien caliente. De este lado vamos a exprimirla, si fueras tan amada. Leani, con muchísimo gusto. Vamos a ponerle de este lado, Gaby, calor profundo. Ahí en casa se van a curtir. ¿Qué es curtir? Puede ser con vinagre, un poquito de limón, o puede ser con calor. Todo sin miedo. Vamos a agregarla. Generoso, agrégasela. Todo, todo, todo. Sin miedo. Ya no estamos ocupando ajo, porque nuestra mezcla ya la contiene. Después le vamos a poner un poquito de nuestro chile habanero. ¿Me ayudas a sazonarla? Por supuesto. Le vamos a poner sal y un poquito de pimienta. Y de este lado me voy con Ani y le enseño. Vamos a darle con todo eso. Claro que sí. Tengo recado rojo. Recado rojo que es el axiote que pinta nuestra cochinita pibil. Es recado rojo o recaudo, para que lo puedan conseguir. Muy bien. El recado rojo es ideal, conseguirlo maleable y suavecito. Le vamos a agregar recado rojo, le vamos a poner un poquito de cebolla. Le podemos mover un poquitito. Estamos haciendo en vivo cochinita pibil. Y la cocina acompaña, comparte. Es generosa. Claro que sí. Tengo una pregunta. Si no tenemos cochinita o no nos gusta la cochinita, ¿se puede hacer de pollo? ¿Dices la carne de cerdo? La carne de cerdo. Ideal, atún de lata. Lo pueden ocupar con un poquito de pollo o ahí les va. Ajá. Vente. Acompáñenme, vamos a darles el secreto. Vengan. Lo pueden hacer con setas desmenuzadas. Hongos setas, o sea, hongos setas desmenuzadas. Ya lo sabes, señora. Vamos a licuarlo. Y como ocupamos naranja aquí en el sur, vamos a ocupar un poquito, ahí voy contigo, mi querida. Vamos a ocupar un poquito de vinagre blanco para hacer esa parte contrastante. Ahora, me voy de este lado. ¿Me ayudas a marinarla? Ya huelen, compañeros. Ya huelen. Ojo. El aceite es súper caliente, la cebolla, el habanero, sal y pimiento. Sal y pimiento, ¿eh? Ay, sal y pimiento. Sal y pimienta. La vamos a quitar del fuego, la ponen con un platito y se va a curtir. Ahora, vámonos con la cochinita. Hoja maleable de la hoja de plátano y vamos a empezar a cubrir. Ojo, es tipo cochinita, ¿por qué? ¿Por qué se llama pib? Porque el pib es una técnica de cocción que se hace bajo tierra. Por eso se llama cochinita pibil, por pib. Ah, ok. Entonces, es un tipo cochinita que lo podemos hacer en casa. Bueno, bien forradita. Vamos a marinarla, si fueras tan amable, con el achote, vinagre blanco, cebolla, ajo y el recado que nosotros previamente ya hicimos. Ay, perdón. Eso. ¿Así, generoso? Sin miedo, sin miedo. Bueno, ahí les va. Es sin miedo al éxito, papi. Sin miedo al éxito, papito. Bueno, ahí está. Como verán, nuestra cochinita pibil en el centro es muy colorada. O sea, es como tipo un rojo muy arrebatado, muy arriba. Oye, y muy sano, ¿no? La cochinita pibil debe de quedar palidita. Ajá. Entonces, no le suban y compren un achote de buena calidad. Ok. Aquí le vamos a poner, me preguntaste algo de cocina. Muy sanita, muy sanita. Ah, no, el lomo de cerdo y la cabeza del lomo son de la... La carne de cerdo es una de las carnes muy nutritivas y que tenemos que consumir un poquito más. Pero si pueden probar la cochinita pibil con el cerdo, porque ya... Oigan, la cochinita pibil con cerdo, sustituto zeta, sustituto pollo o sustituto. Vamos a hacer una casita, ¿me ayudas? Venga. Vamos a hacer como un recubrimiento aquí. Ah, con eso. Ahora, ahí les va, ahí en casa. Van a... Puede ser olla de presión, puede ser cacerola como yo lo estoy haciendo. Si es olla de presión, si es medio kilo, cuando suene la válvula le cuentan 30 minutos. Si es un sartén, le protegen con aros de cebolla abajo, rodajas para que no se les queme la cochinita. Y le ponen también al sartén, bien tapado, con su tapa. Le van a poner una hora y chequen que no se vaya a quemar. Ahí está la casita. Yo nada más lo único que les pido es lo siguiente. Tortillas. Las calentamos. Cochinita pibil. Y ya aprendieron a hacer cebollas curtidas desde cero. ¡Vámonos! Y aquí están los resultados. Pruébalo, Gaby. Méteme bien, por favor. Mira, yo les cuido, yo les cuido. Es que la casita me quede cuidando la casita, pero ahora vamos a probar la cochinita. Oye, muchas gracias, Ingrid. ¡Qué delicia! ¡Gracias! Y seguimos aquí. ¡Gracias, Michelle! Oye, es que la cebollita... ¡Está muy buena! La cebollita... ¡Gracias, Michelle! ¡Gracias, Michelle!